Bueno, Eloy, muchas felicidades por el éxito que está teniendo Sin Identidad. Gracias. Tu papel yo creo que juega unas tramas un tanto divertidas, a par que inteligentes, o sea, es un personaje muy inteligente. O sea, todo lo contrario a mí, pero sí. No, no creo. Sí, la parte inteligente sí ya te lo digo. Pero juegas unas tramas muy interesantes, la trama con tu hermano, la trama con Megan. Sí. ¿Qué tal está yendo? Bueno, el rodaje ya se hizo. ¿Qué tal fue trabajar en ese tipo de papeles? Bueno, pues por un lado tengo que trabajar con Megan, que la conocí en Gran Hotel, nos hicimos muy, 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 súper, súper colegas. De hecho, hicimos la prueba casi juntos y fue como coño, molaría que nos cogieran a los dos. Y es la primera vez que curamos juntos, pero ella y yo sobre todo somos colegas. Y luego con Luis Mías Torra, que es el que hace de mi hermano, pues es un amor. Es un amor con patas y la verdad es que todo lo que tengo lo tengo con ellos y en esa habitación, con lo cual todo es muy reducido y la verdad es que está muy bien. Se está recibiendo muy bien la serie. Al principio fue una trama bastante complicada de entender por los flashbacks, volvíamos, íbamos, estábamos todos como súper concentrados, pero ya se está centrando mucho. Yo creo que no estaba la tercera temporada de Lost, pero sí, ahora ya como más continuidad y... Y bueno, la verdad es que ahora se ha entrado bastante bien. Y los niveles de audiencia, buenísimos. Van bien, van subiendo, van guay, van guay, van guay, está muy bien. ¿Sabremos si habrá nueva temporada? Sí, segunda y ya, me han dicho que sí. Ya está ahí, exacto. A no ser que nos engañen, pero sí hasta a mediados de, no sé, cuando termine el verano creo que empezamos. Bueno, y te hemos visto hace poquito en un microteatro con Marta Azas. Sí. ¿Qué tal ha ido? No, no, no. Sí. ¿Estuviste? ¡Anda ya! ¿Y te tiré los trastos? No. Iría fea ese día. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Es que me ponía muy nervioso y me costaba mucho ubicar y tenía que estar como ubicando a la peña. No es fácil, no es fácil. Es muy complicado. Todos decís que trabajar en micro con tan poquita gente y tan apretado es complicado. Cante, baile, hablar con vosotros, toda la pesca. Pues sí, no. Lo terminamos ya hace dos o tres semanas y ya, finis, finis. ¿Qué tal la experiencia? Ahora el micro porque llego, entro a las ocho y media, te juro. ¿Tienes otro micro hoy? A las ocho y media, de hecho, si hubieras terminado, mira, son las ocho y nueve. Vale. Venga, con otro reloj, vamos. Pues estar en seis minutos, tengo que estar en Loreto y Chicote, quitarme estas pintas por no hacer, disfrazarme de camello. Y hasta las diez y media, pues estamos hoy allí, pero no creo que a nadie de los que estén aquí les dé tiempo a llegar. ¿Hasta cuándo estabas con esa obra de micro? Nada, hoy terminamos. ¿Ah, termináis hoy? Sí. Perfecto. Pues nada, Eloy, muchas gracias con su identidad. Encantados. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. De estreno de tienda de Sun Glass Hut. ¿Eres fanática de las gafas de sol? Yo mucho. Me encantan. Dicen que está muy ligado ahora a la moda el uso de las gafas de sol, seguir tendencias, hay muchas actrices que contáis que tenéis millones de gafas. Bueno, no tengo como millones, pero tengo como las gafas que me gustan, que sé que me favorecen, o que yo creo que me favorecen, ¿no? Y soy fiel un poco siempre al tipo de modelo. Ahora, en cuanto a tus proyectos, ya está a punto de estrenarse, perdona, si te llamamos, ¿ya se estrenó? Se estrenó. Se estrenó el día 19. Y nada, estamos muy contentos. Ha ido la película el primer fin de semana de maravilla y esperamos, nada, que siga así. ¿Más proyectitos ahora? Estabas con Jaleito para este verano. Sí, tengo proyecto de tele, tengo un par de proyectos de cine, que esperemos que sean tres, y teatro. O sea que estoy... A tope. Vas a pasar el verano bien ocupada, entonces. Sí, bueno, tengo unos días ahí, a ver si me puedo escapar, y... pero bueno. Fenomenal, entonces. Te veremos mucho, entonces, Andrea, presentando nuevos proyectos. Vale, gracias. Que vaya muy bien el estreno de Perdona, si te llamo, amor, que siga subiendo en taquillas. Y nada, esperamos verte muy prontito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Silvia, estamos en un evento de inauguración de Sunglass Hut. ¿Qué son para ti las gafas de sol? Para mí las gafas de sol son básicas, porque hay que protegerse sobre todo, bueno, en todas las épocas del año, pero sobre todo en esta, ¿no? Y además yo creo que también es un complemento muy especial que puede combinar con... o sea, puede completar cualquier look, y a mí personalmente me encanta, vamos. Tengo un montón. Sí, eso te iba a decir, hay muchas celebrities, incluso que las consideran un elemento de moda indispensable, aunque vayan con un chándal. Sí, sí, claro. Hay gafas para todo tipo de estilos. Claro. ¿Con qué tipo de gafas diferenciaríamos a Silvia? Pues a mí me gustan las gafas... no sé cómo se llaman... me gustan las que son un poco vintage, un poco con piquito... Un poquito de gato, tal. Sí, un poquito así. También es difícil encontrar unas gafas que me queden bien o tienen que son muy grandes pero estrechas... no sé, tienen que... Carita finita. Claro, claro, claro. Bueno, trabajando, imagino. Trabajando, trabajando, pero no puedo decir dónde todavía. En secreto, pero estás grabando. Sí, 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 me gustaría mucho decirlo, pero aún no puedo. Tendremos que esperar, pero bueno, nos alegra saber que estás grabando, que pronto te vamos a poder ver... no sabemos dónde, pero será sorpresa. Pero bueno, lo importante es que te vamos a poder ver trabajando en un proyecto que te gusta, porque es comedia, como te hemos podido escuchar. Sí, 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 tenía muchas ganas de cambiar de código y... y ahí me escuirme. Pues nada, deseando que te veamos muy pronto y ya por fin nos puedas contar dónde te vamos a poder ver próximamente. A ver, a ver, yo espero que lo pueda contar dentro de poquito ya y que se vea dentro de menos, o sea que... Pues muchísimas gracias, Silvia, que lo pases muy bien.